Nunca le hablaron de frente, te pegaron por detrás Así mueren los valientes, ay que triste realidad Y armaron una emboscada para poderlo matar Ese ranchito de lobos, muy cerca de la polvoza Tú solo fuiste testigo, como comenzó la cosa Arriba de su caballo, mataron a Pablo Roca Siempre el que la se la paga, una muerteña debía Por eso es que lo buscaban, para quitarle la vida Pero en el noventa y siete, su vida se acortaría Él siempre pegó de frente, sus enemigos sabían No le temblaban las curvas, eso todos lo sabían Dejó a su familia sola, el día que perdió su vida El cuerpo en que él montaba, caballo cuarto de milla Ya lo estaban esperando, para quitarle la vida Pegándole por detrás, de frente no se podía Él siempre pegó de frente, sus enemigos sabían No le temblaban las curvas, por eso todos sabían Dejó a su familia sola, el día que perdió su vida Otra historia real mis compas Y no se confundan raza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!